Importante porque mantuvimos a Sanación Primera, es para lo que vinimos, confiando en los chicos que estaban, en los jugadores, y más allá de que terminaron jugando muchos jugadores que por ahí la gente ni pensaba, porque hubo muchos cambios, terminó jugando con Kahneman, Damian Martínez, chicos que ni pensaban por ahí que podían haber terminado jugando, creo que es un trabajo serio de parte nuestra, creo que hemos hecho las cosas lo mejor posible, que el equipo respondió muy bien, que la verdad que me pone muy contento de haber logrado los objetivos, que es para lo que quería, que me trajean los dirigentes, dejé Quilmes y ascendió, así que hice bingo, o sea que mi elección fue buena entonces, salvar a San Lorenzo con mis jugadores, y subir a Quilmes con mis jugadores, así que más contento que eso no puedo estar, la verdad que se me dio todo. ¿Y si que tenés mérito con Quilmes también? Sí, Quilmes, sí, Nicolás, después creo que Omar hizo un trabajo excelente, tuvo los 10 partidos que me continuó a mí, son los 10 que yo estoy acá, y bueno, está el trabajo del técnico que me suplantó, que le deseo lo mejor para esta nueva etapa y que lo ha hecho las cosas muy bien, pero creo que hay que ser menos injusto en la vida a veces, ¿no? Habría que hablar, cuando dicen que Caruso habla mucho, Caruso habla mucho, Caruso habla, 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 me parece que muchos ganan más que yo, sin embargo, tienen el micrófono todos los días, y yo no los tengo todos los días, esa es la desventaja que tengo. Ricardo, si bien los jugadores, la presencia... Esperá, no me cerrás la puerta, un segundito, pero no escucho nada, como no tenés micrófono no te escucho nada, y eso que estás al lado. Gracias, Ricardo, Ricardo, la consulta va a orientar a, si bien los futbolistas son parte de esto, como los futbolistas, como los futbolistas que son parte de esto, que le va a tirar flores a Caruso. ¿Podemos decir que Caruso tiene eso una vez? Es que, yo creo que ya no, yo tengo que dar, todos los campeonatos o todos los partidos, tengo que dar pruebas de fuego, hace 20 años que pruebas de fuego, no puede ser todo casualidad, ¿qué es todo casualidad? Yo por eso te digo muchas veces, ¿viste cuando dicen, qué tira guavendita, ah, como una arenga, gano partido? Hay muchas cosas, uno no puede estar diciendo todo lo que hace con un plantel cuando llega. Acá me dijo, Presidenta, hay 10 partidos por delante, ¿viste? ¿Cómo vale para adelante? Si perdés un partido solo, pues el de Tigre lo cuento, el de Unión ni lo cuento, pues fue una desgracia sobre la verdad, pero después, creo que hicimos un campeonato muy bueno, los 10 partidos nos tocó estar, entonces, todo no puede ser casualidad, puede ser una vez con Argentino, otra vez con Neubel, otra vez con Tigre, otra vez con Racing, y Quilmes casi por un punto, y ahora ascendió, y ahora San Lorenzo, entonces, alguna vez, alguna vez, alguna vez, yo quisiera, hay periodistas que son muy respetables por la realidad, pero alguna vez, van a reconocer, sin dar tanta vuelta, que dicen, pero, el polémico, pero, no, la seriedad, pero, pero, el mediático, pero, el que habla, pero, pero, todo pero, y los resultados están en la gancha. Yo no sé si, alguna vez, cuando ustedes cumplen, cuantos partidos juegan mis equipos por año, cuantos partidos pierden, entonces, si hoy, yo creo, eh, si hoy he estado técnico en el Banco San Lorenzo, y no conoce instituto, termina 4 a 0 este partido, a favor de ellos, no te quepa ninguna duda, entonces, acá te dicen, no, pon este, pon el otro, porque todo, no, está, y cueste, bandera, y gorro, vinchaz, todo, centro, ah, vamos a ver, ah, se ganó en Córdoba, acá, si nosotros queríamos jugar de igual a igual, de movida, en esa media hora, hoy estaríamos todos lamentándonos, porque la pota la tuvieron, pero no pudieron llegar al arco, si vos le das un poquito de espacio, este equipo te pinta la cara, entonces, hay que reconocer que muchas veces, el rival juega, y que si vos, no sos un soberbio, como todo el mundo cree, o no es un tipo, un tipo que sabe lo que va a hacer el campo, tus jugadores sabían lo que tenían que hacer, seguro que le diste la pelota, de contra nosotros tuvimos un montón de jugadores de gol, un montón, pero, mirá si te lloras en la contra, con todos jugadores rápidos como tienen, un cancha barrosa, difícil, bueno, alguna vez te tienen que reconocer un mérito, alguna vez, creo yo, ¿no? a la época van encima de la noche, podemos estar de acuerdo, que es mediático, que es bueno, que habla mucho, que... pero, indudablemente, siempre da resultado, y el domingo pasado estaban todos con el cuchillo, de nuevo en los bolsillos, nunca vi tantos fotógrafos como el domingo pasado, creo que hubo más que hoy, están todos esperándome, para darme con un fierro, y hoy, bueno, hoy, lamentablemente, yo a los jugadores, a los jugadores míos, le regalo un LSD a todos, no, no, porque... a todos, ¿viste que yo le regalo a todos? bueno, ahora, todos los muchachos que me querían ver muerto, pueden seguir, les regalo un LTA, a ellos, a ellos, a los que ya saben, no a los que no saben, a los que ya saben, el LTA, y que lo disfruten mucho, muchísimo, los quiero escuchar, Mariana, desde las 8 de la mañana me voy a poner a escucharlos, y que lo disfruten mucho,